hola qué tal amigos muy buen día mi nombre es alberto garcía y estoy encargado de toda la parte de capacitación y soporte para campsis latinoamérica bueno el día de hoy vamos a estar hablando de efectos cómo crear un efecto y cómo guardarlo en una paleta de efectos lo primero que hay que hacer para nosotros llamar un efecto primero seleccionamos el grupo ya sea que presionamos ok doy la roba full ahora hay dos formas de entrar a la carpeta de efectos una es presionando doble vez la tecla de fx o presionando el sub botón de agregar efecto lo primero vamos a agregar el bot presionar el botón de agregar efecto y después la consola nos abre la carpeta de los diferentes efectos que nosotros podemos aplicar que son de usuario intensidad posición color bim cualquier atributo todos y esta nueva carpeta que dice de pixel del map pero bueno vamos a empezar con un efecto de intensidad al momento de abrirlo nos va a decir qué efecto queremos aplicar vamos a aplicar uno simplemente el flicker y ahora lo siguiente es con si la consola no hiciera el efecto no estuviéramos como tal aplicando el efecto estos efectos hay que aplicarlos como tal en apagado o si ya los aplicamos en este momento hay dos formas de que realmente se vea o el efecto una es dándole el arroba a cero para bajar la intensidad o aquí donde dice add vamos a cambiar el valor que debe de tomar la consola a tomar valores absolutos aquí ya está realizando el efecto que es lo que sucede hay que aumentar el tamaño ahí está como tal el efecto que es lo que también estamos viendo que tiene un pequeño crossfader entre cada uno de los efectos entonces lo que voy a hacer es bajar el crossfader que lo tenemos aquí o lo tenemos de este lado lo podemos dar doble clic dale cero enter y ahora sí ya tenemos como tal el efecto de flicker como está dividido de nuestro lado de los soft buttons y nuestro lado de los encoders este es desfasamiento aquí está el spread aquí también lo tengo si yo lo quito el spread en cero ya no existe desfasamiento entre luminarias voy a poner el 100% este es partes esto es lo que va a ser partes es decir intercalando las luminarias no las va a tomar por segmentos por ejemplo si elijo dos si ustedes observan va tomando en dos partes esto es entre cada dos luminarias entre cada tres o entre cada cuatro también la dirección nosotros la podemos cambiar inicialmente empieza de izquierda a derecha pero aquí también existe un soft buttons o un cuadro donde nosotros podemos elegir la dirección si yo le doy un doble clic aquí a la dirección puede elegir de reversa o de regreso o center in o center out que son las dos nuevas opciones ahora el tamaño pues lógicamente va a ser el tamaño del efecto la velocidad aquí entre más tiempo yo le dé al efecto más lento va a ser el efecto si yo le doy menos tiempo va a ser más lento el efecto aquí nuestro encoder de tiempo esto es si yo le doy más tiempo va a ser más lento el efecto y si yo le doy menos tiempo va a ser más rápido el efecto y aquí en segmentos es lo contrario que en partes aquí va a ir haciendo unidos seguidos tres por ejemplo aquí si yo le doy dos va a ser uno y dos consecutivos si le doy tres me lo va a hacer cada tres cada cuatro cada cinco o cada seis ya que hayamos terminado este efecto como tal yo lo puedo guardar a su vez en una paleta de efectos yo lo voy a cerrar perdón presión de efecto presión de record y lo guardo limpio y voy a fijarme si ya está guardado mi efecto para entrar esa paleta simplemente presiona una vez efectos seleccionó y ahí está como tal mi efecto los las opciones que me da como tal la consola para editarlo en vivo es crossfader velocidad size y en la parte de arriba me da el offset si yo quisiera volver a reeditar el efecto que ya está hecho presiona mi botón de pro y lo que hacemos es volver a entrar a la edición del efecto para poderlo volver a editar en velocidad de efecto partes o segmento también podemos crear efectos de posiciones de colores o de pixel map que es lo que vamos a ver también algo que tiene la consola es que aunque el efecto lo hemos creado para un cierto tipo de aparatos lo podemos aplicar para todos los aparatos que correspondan al mismo parámetro esto es voy a hacer un efecto de círculo doble vez posición círculo y ahí está correspondido a todos mis parámetros lo que voy a hacer es guardarlo en mi paleta de efectos aquí está le voy a decir record y lo guardo para etiquetar etiquetarlo es igual presionó set lo seleccionó y doy un nombre círculo y ahora este efecto fue creado para los spots voy a llamarlo para los mx watch beam lo que efecto de círculo y ahí están con los mismos parámetros el efecto ahora cómo se crea un efecto de colores en la consola también es bastante sencillo seleccionó los aparatos full doble vez efecto seleccionó la carpeta de colores y lo que hace la consola ya viene efectos preestablecidos que viene un flicker en azul semi y un color flicker un verde flicker sobre lo que esté puesto pero también vienen dos colores tres colores y cuatro semi y esto es dos para bandera de color dos colores dos colores posición 13 y tres colores vamos a elegir uno de 12 y porque este aparato es de semi y sólo va a seleccionar el primero y lo que hace en la consola es mostrarme de las paletas que tengo cuál es el primer color que va a ser por ejemplo el primero va a ser un blanco y el segundo va a ser un rojo aquí está el efecto e igual lo que puedo hacer es editarlo voy a quitar el crossfader al efecto ahí está y vamos a hacerlo por segmentos que sea cada dos a cada tres el efecto ya que hayamos terminado le quite los segmentos me voy igual a mi paleta de efectos lo cierro le digo record y lo guardo e igual si no quiero volver a editar lo que efectos seleccionó si yo quisiera cambiar simplemente los colores me voy a pro en este caso está blanco y rojo voy a cambiar el rojo por un amarillo ahí está mi efecto me regreso otra vez a mi paleta record y lo guardo y ella guardé en dos efectos de paleta de color y ahora ya tenemos como tal el efecto de colores vamos a ver para qué funciona el efecto pixel map esta es una nueva carpeta lo voy a hacer ahorita con los mx algo importante que en esta carpeta de pixel map no es necesario hacer el grip en automático la consola lo aplica para los aparatos que nosotros vayamos a seleccionar esto es seleccionó los mx le doy full llamo al efecto le doy doble vez ahora voy a seleccionar pixel map y la consola me va a mandar diferentes opciones que es lo que quiero hacer el círculo línea horizontal un random lo que yo requiera hacer se puede aplicar en este caso como el aparato tiene bastantes atributos cuando yo seleccione un efecto en el pixel map por ejemplo este random horizontal la consola me va a preguntar a qué se lo quiero aplicar se lo voy a aplicar a la intensidad e igual recuerden aquí lo vamos a cambiar absoluto y este es un efecto de pique de pixel sobre nuestros spots en este momento no se nota porque tenemos como tal una línea vamos a aplicarlo a los paneles que tenemos atrás que no he hecho no hemos hecho ninguna grid aquí vienen nuestros paneles le voy a dar locate aquí están voy a llamar el efecto voy a llamar el efecto de pixel map y en este caso voy a hacer un la línea igual voy a cambiar de normal absoluto y aquí está nuestro efecto ya de pixel map igual puedo modificar lo que es el crossfader los segmentos o las partes y este ahora aumenta que es el tamaño por ejemplo yo voy aumentando aquí el tamaño ustedes van viendo que el efecto como tal está aumentando de tamaño y este efecto también lo voy a guardar de nuevo en una paleta de efectos lo voy a cerrar otra vez record y lo guardo y ahora vamos a ver lo de los efectos de cualquier atributo esto es seleccionó lo que llamo al efecto voy a elegir de cualquier atributo y vamos a hacer un efecto de después la consola me va a preguntar a qué atributo yo se lo quiero aplicar en este caso vamos a aplicarlo al dimmer voy a cambiarlo e igual me está haciendo un efecto de damp al atributo que yo se lo quiero aplicar estos efectos se lo pueden aplicar a cualquier atributo de lo que ustedes como tal quieran realizar y ahora también puedo aplicar efectos a multi grupos esto es aunque estos dos grupos sean distintos de los mx spot y mx wash le puedo aplicar el mismo efecto este selecciono los dos grupos aquí están voy a darle full aquí los tengo como tal ya en encendido los aparatos voy a llamar al efecto igual voy a hacer uno de intensidad uno de flicker y ahora la consola me pregunta cómo quiero utilizar este efecto en grupos si lo quiero utilizar en grupos le digo que sí la consola los va a aplicar en los dos diferentes grupos y si le digo que no los va a aplicar los dos grupos como si fuera un solo grupo de luminarias esto es le voy a decir que sí voy a cambiarlo en el add absoluto y lo que voy a hacer es igual quitar el crossfader lo voy a dejar a cero y voy a aumentar el tamaño a 100 ahora si ustedes observan lo que está haciendo la consola es hacerme este efecto de intensidad en los dos grupos, primero los spots, luego los wash primero los spots y luego los wash ahora lo que voy a hacer es aplicar este efecto como si no fueran aplicarlo, decirle que no lo voy a aplicar en grupos igual full, doble vez efect voy a aplicar igual uno de intensidad flicker y le voy a decir esta vez que no voy a utilizar los efectos en grupos y voy a decir que no igual voy a cambiar el add voy a cambiar el crossfader a cero y si ustedes observan aquí en la parte donde dice atributos a los grupos que se los está aplicando me dice que tiene 18 aparatos esto es que los dos grupos que yo tenía seleccionados me los está aplicando como si fuera un solo grupo y ahí tengo como tal mis dos efectos perdón ahí tengo como tal mi efecto en los dos grupos, lo está tomando como si fuera un solo grupo y esto también lo puedo guardar y editar bueno amigos hasta aquí nuestro video de efectos en la parte básica síganos en todas nuestras redes sociales ya saben mi correo es alberto.camsys.co.ca y la página de internet camsys.co.ca muchas gracias, un abrazo y hasta luego